¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es el último de su pack Y bueno, ya veréis Porque... Yo ya he grabado el vídeo, ¿vale? Solo estoy grabando esta introducción Recordad, ¿vale? Hay un collage de muertes Después del primer intento, que lo vais a ver entero Y también vais a ver entero el último intento Que es, bueno, si me lo consigo pasar Y nada Recordad que el mapa Pues es bastante interesante Se llama Victory Run Y vamos a darle caña Porque vais a flipar con lo complicado que es esto Vamos a empezar Empezamos bastante mal Aunque el mapa me está molando lo que veo Y se llama Victory Run Pues no me está gustando ya Porque me parece que va a ser súper complicado ¿What? O sea, me dan las lanas Y las tengo que llevar al... Veréis Vale Esperadme Madre mía Madre mía Venga, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Hop Vale Venga, 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 venga Vale, vamos para aquí Vamos para acá Vale, saltamos Araña Vale Madre mía, madre mía Ya le llega Si me han dado una escalera es para hacer un ladder drop Y eso no me mola nada Vale, venga, vamos bien, vamos bien Vale, vale No hay parar Ahora le hemos esquivado Bien, le hemos esquivado de nuevo Vale, ese esqueleto no se ha quedado Madre mía Madre mía Madre mía El que toco... Madre mía Me la va a liar mucho, eh Es que como... Madre mía, que complicado Dios ¿Qué? Ha caído un silverfish Me he quemado, me he quemado Vale Me están poniendo... ¡No, no! ¡No, vida! ¡Oh! Súper chungo Súper chungo Súper chungo Madre mía Madre mía Madre mía Venga, venga, venga No te spawnes No te spawnes Se han puesto dos Se han puesto dos No, me van a dar ¡Oh! En serio Pues... Me tiro aquí una porción de vida o algo Bien Vale, los saltos bien hechos Vale, se ha spawnado una araña Y me tira Y me tira Y se ha spawnado una y me tira Ay, de verdad No No, 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 no Dios mío, Dios mío Pero... La escalera... ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Vale? Dime que puedo conseguir Dime que puedo conseguir Y ahora aquí Vale, 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 vale Bien, bien Venga, venga ¡No! 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 Vale No llego, no llego, no llego, no llego No llego Ostras, muerto Está dificilísimo O no Lo siguiente ¡Oh! Pero vale Vale, vale, vale Ostras, de lujo con ese gas Vale Crepe eléctrico lo lanzamos Y... ¡Ah! ¡Madre mía! Muy complicado Seis corazones Venga, un poquito más Tengo tres spanners Así que... Y no fallar Básicamente Si se spawnean alguno Pues tienen un poco de suerte Y... Bueno, como veis ahí Pues yo no he tenido suerte Ah, habéis picado Vale, ahora Ostras Vale Venga, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien A ver los esqueletos Venga, no me deis ¡No! ¡Lider rope! ¡Oh, casi! Salto araña Knockback Salto, salto Muerte Venga, vamos Vale Venga, 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 venga Pensaba que lo pasaba A saco, a saco Décimo séptimo intento Décimo séptimo intento Ahí, vale Está esto muy chungo, eh Está esto realmente muy chungo Está costándome Está costándome, vamos La vida Vale, a ver Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Vale, una araña Fuera, fuera Vale Venga Saltamos 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 Vale Vale, voy a comer Vale, porque Aunque tenga un muslito y medio Quién sabe Vale, se spawnea un esqueleto por la derecha No nos da Vale, bien Se spawnea Vale, se ha caído al vacío Vale Bien Se ha caído otro esqueleto al vacío Venga, 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 venga Cuidado con el ghast Cuidado con el ghast Cuidado con el ghast Vale, ¿se le puede dar ángulo? No Me caches en amar Vale, pues ponemos aquí el cartel, eh Ostras, lo hemos puesto mal Madre mía Vale Bien, 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 bien Vale, venga Cuidado con los silverfish Vale, seguimos Saltos 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 Bien Bien, 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 bien Vale, bien Estoy por comer Muérete ya Casi me mata Vale Creepers eléctricos Nada, estoy muerto No, 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 no Madre mía Vale, esperamos aquí Genial Vale, 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 vale Lo estoy haciendo muy bien Lo estoy haciendo muy bien, eh Vale Ahí no ha fallado el ghast Bien Salto 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 Muy bien Vale, 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 vale Madre mía Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Ostras, 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 ostras Vale Venga, 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 venga El ladder drop El ladder drop Rich Sí No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me lo paso Me lo paso Me lo paso Ole No, no Por favor Ahí está GG Dios La primera vez Que llego al final Y me lo he hecho la primera Wow GG Madre mía Madre mía Súper chungo, eh Súper Madre Pensaba que no me lo pasaba, eh O sea Súper chunguera de mapa Donde los haya Oh GG Madre mía Que han sido 17 intentos O 20 O yo que sé Madre mía Han sido muchísimos intentos Qué locura, chicos Qué locura Pues nada, chicos Espero que Os haya gustado mucho El siguiente mapa Es el número 1 De este pack de 5 de Sketch Vale Y será el último Y será el último Que juguemos de él Y nada La verdad es que decir Que me ha gustado muchísimo La decoración Que ha puesto Alrededor Que bien podía no haberla hecho Y la ha puesto Y eso pues Oye Es un símbolo Y un sello de calidad Y oye Queráis o no Pues me ha encantado el mapa Espero que a vosotros También Y nada Tengo bastantes ganas De jugar lo que viene siendo El primer mapa O sea El primer mapa De su pack Y a ver qué tal A lo mejor es el más sencillito O a lo mejor empezó muy complicado Con su pack Así que ya lo veremos Y nada, chicos Sé que os habrá gustado mucho Este mapa Porque ha sido Súper complicado Y eso, chicos Eso es todo Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta No, no, no Hasta ahora no Hasta mañana Así que Madre mía Como me queméis mis lanas Vamos Con lo que me ha costado Más os vale que no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!